Gracias. Solo necesito descansar. Dame un momento. ¡Lara! Tenemos que encontrar una forma de pasar ese bloqueo. ¡Suscríbete al canal! Este mural representa el momento en que encontraron el valle. Debió parecerles un paraíso. Aquí está. Tal vez pueda desbloquearla desde aquí. Las catacumbas. Allá estaremos. Algún tipo de arsenal. Funcionará. Un antiguo amuleto de venado tallado en el asta del ciervo. Pudo haber sido un objeto importante. O un juguete de niños. ¡Aléjense de la puerta! ¡Aléjense de la puerta! ¡Alguien! 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 Gracias, Nora. Estarán a salvo en las catacumbas. Sé que buscas la fuente divina Pero mi gente dará su vida por protegerla Tu gente ya está muriendo No puedes protegerla por siempre Hemos llegado hasta aquí Me alegra que por ahora Tú y yo seamos aliadas Se reúnen en la torre Aún tenemos gente allá Pon a salvo a los demás Te necesitarán ¡Suscríbete! 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 La flora de nuestro valle, desde los árboles altos hasta los hongos pequeños, era desconocida para nuestros ancestros cuando llegaron. Pasó tiempo y la tragedia hasta que aprendieron el idioma de la tierra. Pero ahora legamos ese conocimiento a cada generación. La tierra ofrece todo lo que necesitamos. Está la hierba sanadora, que saben buscar cerca del agua y encaletas al resguardo. El abedul erguido y fiel puede talarse para hacer flechas. Y las amanitas tóxicas, los hongos en troncos podridos o lugares oscuros y húmedos, sirven como un potente veneno. Clara, estoy aquí, pero nos disparan desde los helicópteros. Necesito que llames la atención de la brevidad, como sea. Yo me encargo, puedo hacerlo. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Necesitamos el...! ¡Aaah! ¡Concentrando el fuego! ¡Adiado! ¡Que siga! ¡Aaah! ¡Déstote! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Tenemos un muerto! ¡Abajo! 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 ¡Voy a matarte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Tenemos una vaca! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No tienes fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Y sigue disparando! ¡Púranse! ¡Granado! ¡Granado! ¡Granado fuera! ¡Acáguenla! ¡Granado! ¡Están saliendo granado! ¡Granado fuera! ¡Granado fuera! ¡Ohhh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Jacob, parece que tenemos el control Buen trabajo, los helicópteros están acercando Están aquí Lo hicimos Lara, ¿estás ahí? La Trinidad está tomando la torre Estamos atrapados en las catacumbas Diablos, espera, voy en camino